Muy bien, para este neceser organizador de costura o costurero, van a necesitar una franja de seminoles. ¿Cuál? Usted escoge cuál. Yo elegí el de corazones y la medida para mi neceser, para mi costurero es de esta punta, vean acá donde les estoy marcando, de esta punta a esta punta, 26 pulgadas de largo, y no me le van a agregar nada aquí, porque la unión se hace un poquitito diferente. Vamos a hacer el cuerpo del costurero. ¿Cómo lo van a hacer? Vean esta parte de aquí. Él me va a quedar sedgado porque es un seminoles sedgado. Si no es sedgado, no hay que hacer este procedimiento, nada más se une. Pero al ser sedgado, ahora este corazón va a empatar con el otro y lo van a ver. Esta diagonal es la que me va a orientar en el corte. Vean que aquí dejé esta tira más larga, porque esto viene para acá, y aquí no es necesario porque más bien se mete. Vean acá. Ese corte tiene que darme exacto, veanlo ahí. Y hago el corte. Y hago el mismo procedimiento al otro lado. Vean igual, aquí lo dejé más largo para seguir el corte acá, y aquí más bien se va a meter. Entonces repito el procedimiento. Acá. Muy bien. Para unir esto. Perdón. Esta pieza lleva. Una vez que hice el seminole, esta tira, perdón, mide dos pulgadas de ancho. Y esta mide dos pulgadas de ancho. Se arma, y hay que acolcharlo. Yo lo acolché con guata adhesiva, y le puse también pelón adhesivo, para darle más cuerpo al proyecto. Esta vez no le puse el tricot, la espuma comprimida con la que, de las que le había hablado, que usamos en el bolso, en el bolso organizador. Sin embargo, aquí yo usé eso. Entonces, hago el seminole. Una vez que hago el seminole, lo corto bien recto, tengo que ser muy, muy cuidadosa con eso. Dejar aquí los cuartos de pulgada, para que cuando armo no comerme punta, ni arriba ni abajo. Y él tiene que quedar bien rectito. Le pego una tira de dos pulgadas arriba, una tira de dos pulgadas de ancho abajo, por el largo de ese seminole, pero tengo que dar los excedentes y la forma en que lo limpie. Ahora, lo acolcho. Este, vean que no lleva forro, lo que lleva es guata y pelón adhesivo. Y esto, lo debo empatar aquí, pero esos corazones tienen que coincidir. Entonces, yo voy a ver acá. Vean acá el empate. Y tengo que empatarlo de tal forma que no me quede evidencia de dónde va la unión. Y eso hay que hacerlo hilvanado, se los recomiendo, hasta que quede exacto. Entonces, ustedes comienzan a acomodar acá. Deben hilvanarlo, porque al estar esto grueso, cuesta un poquito más acomodarlo y se corre cuando se cose. Ve ahí. Ya yo sé que tengo que bajarlo y coincidirlo bien. Ellos calzan porque están exactos. Pero el acomodo de aquí, sí nos lleva nuestro ratito. Aquí vamos acomodando. Y este proceso, es de mucho cuidado. Ahí, hasta que esta punta calce con esto y esto quede exacto. A la hora que yo hilvano eso y eso me coincide perfecto, yo coso y aplancho esto a costura abierta. Aquí vamos a ocupar la plancha varias veces. Tengan cuidado de no usar una guata que comprima. Aquí pueden ver dónde lo uní. Acuérdense que esto tiene que calzar bien. Si ve que le cuesta el seminol cerrado, mejor haga seminoles rectos para esta guarda. Y veanlo aquí por el otro lado, donde la plancha abierta para que no se haga abultamiento. Esto no lo tienen que hacer porque esto es un problemita que me dio la guata. Entonces, van a obviar eso. Una vez que tengo el cuerpo de este costurero, voy a proceder a dividirlo en cuatro partes iguales. Yo no lo hago con alfileres porque se puede enzafar. Entonces, hago un cortecito aquí, hago un cortecito aquí, acomodo estas dos marcas, un cortecito por acá, y otro cortecito. Acá lo divido en cuatro partes. Entonces, debo de sacar un molde que me coincide aquí, y para este costurero es un molde ovalado. Otra cosa, tengan cuidado, vamos a trabajar el fondo. Vean que yo hice las marcas en la parte de abajo. Sin embargo, vamos a marcarlas a las dos. Porque yo ahora necesito instalar la parte que lleva arriba. Y necesito las marcas de los cuatro lados claramente definidas, que hacen esta muesca muy grande. Porque si no, luego no vamos a poder armarlo. Ve ahí la costurilla cortada muy feo. Vamos aquí. Y ya ahí tengo las cuatro marcas. Ok. Les voy a dar un molde de referencia. Sin embargo, sin embargo, este no va a ser el molde del fondo de su neceser. Usted tiene que sacarlo según el tamaño que le quede. Pero puede utilizar este de referencia. Ya les digo por qué. Esta línea mide ocho y medio pulgadas de largo. Marco la mitad. Y esto mide ancho cinco y medio distribuido. La mitad de cinco y medio para arriba y la mitad de cinco y medio para abajo. La doblo en cuatro partes. Para que me quede igual. Y hago este corte. Veanlo ahí. Entonces, ya les dije, esa medida es de referencia. Porque luego usted en esas cuatro marcas, ¿qué hizo? Repito, este es el fondo. Recuerden que no nos queden los corazones de cabeza. Entonces, usted viene. Y tiene igual el patrón en las cuatro partes marcado. Y se viene a medir. Y aquí, lógicamente, que coincide porque ya yo hice los cálculos. Y ya viene. Y si el neceser le queda de marca a marca, es porque coincide bien. Aquí tengo una situación y voy a resolverla acá mismo con ustedes. Entonces, ¿qué me está quedando más pequeño? Porque ese es de otro neceser que estoy haciendo para un regalo que voy a hacer. Entonces, ya vi que me queda más pequeño. Este está más pequeño para ese neceser. Entonces, yo voy a hacerlo así. Estoy usando papel de otro color para que usted pueda observarlo. Entonces, lo ocupo más grande. Entonces, hago así. Vea que es otro color para que usted pueda verlo. Ya veo que el excedente es como así que lo ocupa. Y yo tengo que ir probando hasta que yo llegue a hacer ese fondo. No quiero darles patrón para que igual aprendan a hacerlo. Vean la forma. Cuiden que aquí no quede como muy en pico porque no queda bien. Y ahora sí, voy a medir. ¿Ven? Se supone que los dos costureros eran del mismo tamaño. Y les dije que estaba exacto y no. Comienzo a medir. Y ahora sí, me queda marca. Marca con marca. Quiere decir que este patrón está bien. Y si usted quiere asegurarse, igual va midiendo que las cuatro marcas del fondo coincidan con las cuatro marcas del cuerpo de este neceser. Hay que acolchar una pieza para ese fondo. Yo estoy acolchando en este proyecto con movimiento libre. Este, popularmente llamada la puntada loca. Pero ustedes me lo van a acolchar en recto, este, como están acostumbrados a acolchar. Y si alguien acolcha con movimiento libre, pues lo hace con movimiento libre. Pero eso sí, que el proceso del acolchado no le echa a perder el proyecto. Haga algo que esté segura que lo puede hacer y le va a quedar bien. Yo prefiero unas líneas rectas bien bonitas que una puntada loca, un movimiento libre mal hecho. Entonces, para que en eso sean muy conscientes. Acolcho una pieza en donde me quepa este fondo. No tengo que aumentar márgenes de costura ni nada porque vean que me calzó exacto en el cuerpo. O sea, yo hice el cálculo para que él me calzara exacto. Entonces, no tengo que aumentar. Y lo voy a cortar. Así, tal. Y como arreglé ese fondo. Me encanta hacer esto de estos proyectos así. Para que ustedes aprendan a sacar los moldes de los proyectos. No depender de un patrón. Hay proyectos que no lo ameritan. Ven, y se corta aquí. Y de igual manera, hay que hacer, hay que marcar las cuatro partes. Si usted le aumenta esto de costura, ya lo, ya se le desacomodó. Ok, ven. Entonces, ya tengo esto. Este lo acolché. La tela de forro, la tela externa. En este caso voy a colocar la misma. Y le coloqué guata adhesiva y pelón adhesivo. Igual para darle más cuerpo a este proyecto. Ven. Marco aquí. Esto se llaman muescas. Estas marquitas se llaman muescas. Ahora como muesca con muesca. Pico aquí. Muesca con muesca. Y pico aquí. Y ya yo tengo esto para cuando termine de armar ese cuerpo. Esto va a ir acá. ¿Lo ven? Ahora que tengo esto así. Así cerradito, dobladito y todo. Yo voy a medir de aquí a aquí. Tiene que estar muy planito. Y eso me da en este mío. Recuerde que puede variar según el suyo. Once y un cuarto. La mitad. Once y un cuarto. Perdón. Once y tres cuartos de pulgada. Ven que hay que tener cuidado. Me traiciono la vista. Once y tres cuartos de pulgada. Más un cuarto de pulgada. Me da doce. Pero esta es la mitad. Entonces la medida que me da justo de aquí a aquí. Más un cuarto de pulgada. Por dos. Entonces me da once y tres cuartos. Más un cuarto. Doce. Por dos. Veinticuatro. Y voy a cortar una pieza. De esta altura. Por veinticuatro pulgadas. De largo. Y voy a cortarlo a la mitad. Así. Aquí mido los doce. Es un proyecto muy bonito. Muy, muy práctico. Voy a bajarle aquí a esta ruguita. Perdón. Eso no tiene que ser así. Tiene que ser con la medida. Doce fue lo que me dio, ¿verdad? Así para ahorrar. Recuerden que les dije que de esta altura. Voy a hacerle una marquita ahí. Y. Mido aquí los doce que me había dado. Tengan muy pendiente esta medida. Ya les voy a decir por qué razón. Y. Este es el forro. De este proyecto. Veinticuatro. ¿Verdad? En total de largo. Por este alto. Entonces ahí vamos a necesitar. Otra pieza para los bolsillos internos. Que esa pieza. Tiene que medir. Este largo. Más ocho pulgadas. ¿Me explico? Porque ya unos bolsillos. Entonces. Este largo. Más ocho pulgadas. Para hacer esos bolsillos. Ya les voy a explicar cómo se hace esa parte. Muy bien. Esta es. La parte del forro que cortamos hace un momentito. Y la dividí en cuatro partes iguales. Vean las marcas. ¿Cómo lo hago? Doblo mi tela a la mitad. Marco aquí. Vuelvo a doblar a la mitad. Marco aquí. Y marco aquí. Esta es la tira que les dije. Que va a medir. Que va a medir. Este largo total. Más ocho pulgadas. Si no le alcanza las ocho pulgadas. Puede ponerle un poquito menos. Yo le puse ocho. Porque me gustan los bolsillos. Que me queden amplios dentro del costurero. Esta pieza mide. 7 pulgadas. 7 pulgadas de ancho. Porque va a doble. Por la medida que les acaba de decir. La planché de esta manera. Y marqué. La dividí en cuatro partes. Pero hice una raya. Hice una raya en cada marca. La ve ahí. Igual. Doblo a la mitad. Hago la raya completa. Vuelvo a doblar. Rayo aquí. Doblo al otro lado. Y rayo ahí. Y voy a hacer la parte interna. De los bolsillos. Ahorita voy a explicarles. Otro procedimiento. Para que no me quede. Tanta pausa entre los videos. Los procedimientos. Que son independientes. Uno de otro.